hola qué tal amigas y amigos soy Zeny y aquí estamos con un nuevo vídeo quería comentarte de que tenía por casa un disco mecánico metido aquí en esta carcasa es un Toshiba de un Tera que lo llevo usando ya varios años pero de buenas a primeras un día me dejó de funcionar entonces lo tenía por ahí guardado y hasta que pues hace unos días medio por decidirme a destapar la carcasa para eso cogí un scooter y fui forzándolo por aquí lo metí por aquí así y fui forzándolo y después metí un destornillador para reforzarlo todavía más y pasándolo por todas las ranuritas que venían por aquí después por el otro lado igual hasta que conseguí abrir la caja una vez abierto el disco duro viene así y lo que hice fue quitarle este alimentador vale tirando por él lo saqué así queda de esta manera bien una vez con el disco duro en nuestro poder simplemente lo he cogido como esto tiene un conector sata vale aquí tengo una carcasa puedes usar cualquiera que tú tengas por casa si no la compraría y conectaría la carcasa al disco duro lo conectaría y ya una vez conectado el disco duro queda así aquí está el disco duro de 2,5 pulgadas ya tengo que quitar todavía estos plásticos vale que todavía no se los he quitado y una vez que conecto la carcasa al ordenador ya me detecta el disco duro perfectamente te lo digo porque si a ti te pudiera ocurrir que te pase esto que me está pasando a mí pues de esta manera lo puedes solucionar y aprovechar el disco de acuerdo amigos que a veces los discos fallan pensando que en sí lo que está mal es el disco y en este caso lo que estaba mal era el conector de alimentación al disco de acuerdo pues nada más amigos esto es todo espero que te sirva el vídeo y que si tienes una situación parecida lo puedas solucionar chau